¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy TicketPeter7 y bienvenidos a este nuevo vídeo de entrenamiento con jugadores repetidos especial gente. Hemos acumulado 7 jugadores muy muy top recientemente fichados. Se puede venir una tremenda chetada en este vídeo de entrenamiento con jugadores repetidos así que y así más preámbulo gente vamos a arrancar este entrenamiento pero no sin antes gente les voy a dejar ahí el link para que se pasen al sorteo. Tenemos un sorteo activo de un PES 2021 Season Update Club Edition así que vayan pásense que hay un sorteo que se va a hacer el 7 de septiembre tienen tiempo todavía así que denle con todo ahí están los requisitos que se tienen que seguir en el vídeo así que lo tienen todo y sigamos a 2.000 suscriptores gente sigamos a 2.000 suscriptores hasta antes del 7 de septiembre voy a hacer sorteo de dos ediciones de Club Edition de PES 2021 así que gente denle con todo denle con todo furia, suscríbanse, compartan el vídeo con sus amigos con quien sea, con quien más le guste y si llegamos a 2.000 suscriptores tienen opción a poder llevarse un segundo PES 2021 Club Edition así que así más preámbulo gente vamos al entrenamiento de hoy día jugadores muy buenos la verdad estoy con unas ganas de que meta una buena chetada así que elegimos a los jugadores que vamos a entrenar y arrancamos este entrenamiento. Bueno gente tenemos aquí elegido a los 7 jugadores que vamos a convertir en realidad son nueve pero hay dos que son repetidos así que se puede venir un entrenamiento muy muy tocho así que tenemos ahí a Busquets, a Paul Pogba que es por partida doble en realidad lo cuento como uno, Havers, Sterling Hazard, cuidado hay jugadores muy interesantes, Sterling otra vez tenemos dos opciones para llevar al máximo a Sterling, Alexis Sánchez y Pulisic, tenemos jugadores interesantes interesantes para chetar así que convertimos bolaneras obviamente y pasamos una vez jugadores muy top, muy top estos jugadores así que vamos a leer entrenamiento a ver si podemos llegar al máximo a uno de estos tremendos jugadores, la mayoría son chetados si no me equivoco a excepción de Hazard creo pero vamos ya sin más pedámbulos con todo este entrenamiento gente vamos de los menos interesantes a lo más interesante que le parece, vamos a empezar con Alexis Sánchez que creo que es el menos interesante pero tengo una carta destacada de Alexis Sánchez si no me equivoco es uno por izquierda vamos a ver por acá, Alexis sube solamente 20 niveles está realmente que solamente lo usaba si no me equivoco para el match day del Inter bueno veremos si le meto una chetada por ahí le daremos una oportunidad en probarlo y a ver qué tal así que empezamos a primer entrenamiento a Alexis Sánchez el chileno jugador del Inter sugería a nivel 4 como mínimo así que vamos a primer entrenamiento de este vídeo vamos a ver Konami multiplica 24 mil bueno no está mal ha metido ahí un buen entrenamiento y lo va a subir a nivel 12 nada mal media 94 de lo que más destaca este no tiene unos estados tan alucinantes de Alexis Sánchez gente pero lo que más destaca es a Alexis Sánchez 90 contra balón 91, dribb 92, posición de balón 90 después que más 92 aceleración bueno es rápido entre comillas hay extremos mucho más rápido que el obvio salto 91, equilibrio 94, resistencia 90 y agresividad 83 bueno no está nada mal este Alexis Sánchez ahora vamos a ir con acá ya se comienza a poner interesante gente vamos con Eden Hazard que este jugador me gusta lo estoy usando últimamente también en un equipo que tengo ahí así que vemos al normal me hubiera gustado tener al chetado tenemos acá a Eden Hazard que es muy 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 bueno este jugador así que vamos a ver qué tal si le mete un entrenamiento es su carta normal igual nada más que nivel 1 le subiría un nivel como mínimo a ver si le mete una buena chetada este extremo prolífico del Real Madrid vamos al entrenamiento Hazard a ver 29 mil puntos no está nada mal a 29 mil puntazos yo creo que lo hay al máximo a ver vamos a ver no 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 creo no creo pero ya media 96 muy muy chetado muy chetado gente buen entrenamiento Hazard ha subido 5 niveles y miren los números tiene control de balón 95, dribb 99, posicion de balón 96 pasal de balón 89, posicion de balón 9 kell++ finalizar 88, posicion de balón 92 y aceleración 97 es rápido es interesante ese jugador me gusta bast champagne nosotros tiene equilibrio 98 resistencia 83, extremiya esto jugador Hazard me gusta un montón media 86 a 3 niveles del máximo nivel tremendo tremendo entrenamiento creo que necesaria怪se la de tener poder de al máximo lo más probable posesión, vamos a ver si se puede adaptar a ver, MC no creo que lo use MC gente pero vamos a dárselo ya para dejarlo ahí a tope en posesión y habilidad así que entrenamiento ahí a tremendo Eden Hazard ahora vamos con un extremo que yo lo uso mucho que es Pulisic este lo uso mucho como super refuerzo en los segundos, es rapidísimo tiene 99 velocidad, 99 aceleración jugador de hueco, puede jugar de MO y le vamos a dar, ahora creo que le falta una habilidad ahí, que es el segundo delantero se lo vamos a dar, digo, una posición este Pulisic es muy muy bueno tengo la carta normal que es dorada esta chetada de Pulisic que salió hace tiempo y desde que lo fiché realmente brutalísimo este Pulisic, jugador de huecos que muy bien puede ir de MOA bueno, no va a subir ni un nivel porque obvio ya va a costar un montón, lo tenemos casi a nivel 30 esperamos que mete una buena chetada porque Pulisic así no sube de nivel yo lo uso bastante ya tiene los staff que necesito pero puede mejorar esta carta que tienen 11 niveles más por subir así que esperemos un buen chetadón vamos a otro entrenamiento a Pulisic a ver si lo lleva al máximo vamos a entrenamiento a Pulisic 15 mil nada más por nada no seas malo bueno, subió 3 nivelitos nivel 31 y miren, los staff de Pulisic que dan media 94 tremendo jugadora tremendo jugador Pulisic para mí es uno de los mejores extremos que tengo en el juego y como y como super refuerzo entra muy bien en los segundos tiempos y la rompe a ver control de balón 89 drible 96 que está buenísimo posición de balón 91 velocidad y aceleración 99 eso es lo que les digo es muy rápido es muy veloz salto 93 aunque no lo uso mucho para el juego aéreo equilibrio 93 resistencia 87 buenísimo este Pulisic le vamos a dar habilidad creo que ya tiene delantero trazado se lo dejo y posición de balón le vamos a dar digo entrenador de posición posición de balón entrenamiento posicional le vamos a dar ahí ya segundo delantero para que esté adaptado al 100% tremendo Pulisic tremendo este jugador a 9 niveles del máximo a ver si antes que acabe el juego de repente lo pueda llegar al máximo nivel a este a este Pulisic ahora vamos ya con los jugadores interesantes gente vamos a empezar con Sergio Busqueda que acá es un locurón lo de este Sergio Busqueda es un locurón porque he convertido a un Sergio Busqueda que yo tenía que estaba chetado este es lo que vamos a fichar lo que vamos a fichar en estos players de WI de la UEFA Euro del Match Day de esta semana ultimito recién fichadito este es uno de los mejores Busqueda del juego sube media 98 y yo tenía un Sergio Busqueda como ven acá chetado también del Barcelona Club Club Selection a nivel 20 que era su máximo nivel media 96 al máximo nivel esperemos que le meta una buena chetada una buena chetada o al máximo nivel sería bravazo así que los llevaría hasta nivel 5 como mínimo medio escudo el Barcelona un MC interesantísimo vamos con AMI a ver 23.000 puntos nada más bueno bueno al menos ha multiplicado y queda mejor que el que tenía yo media 97 a 1.800 puntos de experiencia el siguiente nivel nivel 9 o sea todavía tiene bastantes niveles por subir 9 niveles más y miren lo que más destaca control de balón 92 dribbling 87 después posición de balón 98 pase ras 97 pase bombeado 96 en ese aspecto es muy bueno contacto físico 88 al igual que equilibrio resistencia 92 actitud defensiva 96 al igual que recuperación de balón muy muy bueno ahí agresividad 88 a pesar de que no es tan rápido este Busqueda realmente yo lo recomiendo es un MC muy muy interesante así que ahí tenemos a Sergio Busqueda que está a 9 niveles del máximo no sé si llega mira en cuanto a media es el mejor de mi equipo 97 después le sigue Rodri Patrick Vieira estos que ya están al máximo que ya están al máximo y no llegan a esa media tan alta como Busqueda que está chetado por el aparecer es lento pero es muy muy bueno le vamos a dar posición que se adapta ahí a back central no creo que lo use back central pero por acaso a ver circunstancias de los partidos que suceden como Mati Delic que a veces lo usaba o de MC ahí tiene buenos pases interceptador malicia yo creo que si le da algo de cortada iría bien o algo de paz a ver tiro con peine no acá si le vamos a dar una buena habilidad vamos a buscar una buena habilidad cabeceador puede ser cabeceador para ganar arriba se lo vamos a dejar vamos a dejar la cabeza a Sergio Busquets para que gane ahí arriba cuando yo creo que si está bien y bueno no pudimos llegar al máximo me costó pero bueno ya es mejor que el que tenía yo ahora vamos con un jugador muy bueno que también lo acabamos de fichar lo acabamos de fichar es uno de los MC que más me gusta también el gran Paul Pogba que lo acabamos de fichar es del mismo del mismo Players of the Week de la UEFA Euro del Match Day así que tenemos aquí este Pogba que ya me da 98 si no me equivoco muy chetado es el último que acaba de salir así que brutal este Pogba y yo tenía ya un Pogba al máximo nivel como ven acá uno del Club Selection del Manchester United que se fiche hace un tiempo nivel 24 máximo nivel pero bueno vamos a empezar dándole el tengo dos Pogba tengo dos intentos gente vamos a empezar dándole el Pogba normalito que tenemos tenemos este Pogba normal y de ahí le damos este que tengo ultra chetado esperemos que le meta un buen entrenamiento así que empezamos con este le llevará nivel 4 como mínimo vamos a primer entrenamiento Pogba con ahí por favor multiplica vamos a 63 mil puntazos bien bien buen entrenamiento vamos no lleva al máximo pero ya una media de 97 chetadísimo Pogba buen entrenamiento no creo que lo lleve al máximo pero buen entrenamiento o casi al máximo lo voy a bajar a ver vamos a ver a ver no no al máximo creo que lleva a media nivel 19 vamos a ver yo creo que lo vamos a llevar al máximo punto de experiencia para alcanzar al máximo al siguiente nivel 9.742 y ha subido 3 puntos o 2 puntos en todo al final vemos sus stats pero lo más destacado contra el balón 96 pase bombeado 99 brutal potencia 96 y contacto físico 96 ahí repasamos sus stats al máximo ah no 22 niveles sube 4 niveles del máximo esperemos que ahora si le meta su gran chetada con este Pogba que me costó me dolió pero miren ya es mejor a nivel 18 ya es mejor que el que tenía de media 95 a nivel 24 que era del Manchester United que era una carta especial igual este Pogba está muy muy roto así que lo llevaría no lo subiría ni un nivel ni un nivel a poquito de nivel 19 esperemos que le meto un buen entrenamiento al máximo nivel Pogba vamos por favor multiplicado 9 no multiplicó por nada que tremenda F gente tremenda F no multiplicó por nada es un chiste no multiplicó por nada el de media como les digo este es random que mierda de entrenamiento no lo puedo creer bueno nos vamos con el primer entrenamiento que va mira le eché tomas la bola negra normal que la bola especial del club del club selección del Manchester al máximo nivel o sea esta está hasta las huevas Konami debería haber ahí un parámetro diferente y nuevo que sea tan random en este entrenamiento pero bueno ahí está Pogba con unos staff muy muy buenos y es mejor que el que tenía yo obviamente dos puntos de media más y esperemos que lo pueda ayudar al máximo en cualquier momento aunque realmente ha sido una mierda esa troleada de Konami ahorita vamos a darle entrenamiento en posición vamos a adaptarla a las dos posiciones que le queda interior por izquierda y DMO que DMO también nos puede servir y habilidad quiero ver si tiene para darle habilidad ah no tiene todas las habilidades al máximo así que excelente ahí Pogba vendría a ser uno de mis mejores mc junto a Toni Kroos Tiago Alcántara e Iniesta así que bueno bueno Pogba chetadísimo este Paul Pogba y vamos con otro otro de los players los tres de los que fichamos recién en el último en la última semana este jueves los estamos entrenando hemos entrenado a Sergio Busquets hemos entrenado a Pogba y vamos a entrenar a Jaber señores este de los tres es el que más me gusta claro que son tres posiciones diferentes igual es en el medio campo este es más ofensivo pero este Jaber es una locura gente esperemos que le mete un chetadón jugador de huecos joven promesa alemán del Bayer Leverkusen y yo tengo un Jaber carta dorada normal esta carta dorada normal nivel 1 vamos a ver que chetada le mete nivel 6 como mínimo por favor Konami métela aquí unos 100.000 unos 200.000 una rayada una rayada vamos entrenamiento Jaber a ver que tal si lo lleva al máximo nivel vamos entrenamiento Jaber de Pruzo a Wick 3.000 que troleada dos veces seguidas han multiplicado por uno que troleada troleada gente me ha troleado horriblemente Konami bueno control de balón lo que más destaca es este Jaber que está en nivel 6 y sube 44 niveles o sea no sé si lo llega al máximo menos que me salgan otro Jaber bolas doradas control de balón 94 Dilim 90 pase ras 90 es muy rápido velocidad 93 aceleración 85 y eso que está a nivel 6 al máximo nivel es uno de los más rápidos del juego chetadísimo este Jaber que como ven ahí sube 44 nivelazos a habilidad ya las tiene al máximo y posición vamos a adaptarle yo creo que o sea este Jaber puede decidir el segundo delantero de interior MC no hasta de vamos a darle 3 a ver a ver que le da a ver le dio MCD que era el único que no lo quería pero bueno delantero extremo y vamos a darle 3 a ver vamos a darle 2 más a ver que le da si no al final le damos todo a ver si le da los interiores segundo delantero interiores segundo delantero también segundo delantero yo creo que podría ir bien Jaber así que le damos uno más si le da segundo delantero lo dejamos ahí segundo delantero extremo por izquierda no creo que lo usa no creo que lo use pero ahí está Jaber ahí lo estará usando espero poder meterle un entrenamiento especial de repente más adelante en un próximo video así que nos vamos gente cerramos este video de entrenamiento con jugadores repetidos a este Sterling que lo tenía hace tiempo que lo quería entrenar este Sterling que llega a 99 de media al máximo nivel veremos si lo cheta es muy bueno Sterling muy muy bueno la verdad en el juego la rompe tenemos dos uno que no estaba al máximo nivel 18 que tenía un Sterling también calza especial pero de Manchester City este que vamos a entrenar es uno de los mejores Sterling pero este es de National Selection Team no sé si se acuerdan de los que salieron especiales de las selecciones de este de Inglaterra esta es la carta especial y esta vez vamos a hacer al revés primero vamos a darle el que tenía ahí entrenado nivel 18 media 96 le vamos a dar a este Sterling subiría a nivel 6 como mínimo vamos a Konami para cerrar este video con un chetadón brutal vamos a entrenamiento Sterling el último jugador que vamos a entrenar en este video vamos a Sterling a ver si mete un chetadón se está demorando vamos vamos se está demorando se está demorando un montón no 18.000 yo pensé que era 180.000 en un momento pensé y dije 180.000 gente en un momento pensé 180.000 y no era 18.000 bueno ya llegó a velocidad 99 aceleración 99 le faltaba dos puntos y agarró posición de balón 99 equilibrio 98 unos stats brutales Adrienne 97 nivel 10 excelente así que al final ahorita terminamos y vamos a estar al máximo nivel 15 niveles para agarrar al máximo y vamos a darle un Sterling normal carta normal también estreno prolífico nivel 4 esperemos esperemos que Konami cierre con un buen entrenamiento el único entrenamiento bueno entre comillas ha sido el de 64.000 puntos que le ha dado la carta normal así que vamos por favor Konami cerramos le va a subir un nivel solamente un nivel a este Sterling el Sterling normal que tenemos nivel 4 vamos a cerramos último entrenamiento de este video Sterling vamos Konami multiplica por favor 11.000 puntos que puta mierda 12 Sterling y ha hecho una multiplicada asquerosa gente asquerosa a los últimos entrenamientos al menos bueno estos dos últimos al menos han multiplicado por un poco y no por uno pero así desde random esta porquería a veces te meten una chetada alucinante como la mayoría de veces te meten unos entrenamientos de mierda hay que tener mucha suerte para que te metan una buena chetada pero bueno vamos a ver los stats ya en media 97 este Sterling 94 posiciones de actitud ofensiva controló el log 93 dribbling se quedó 97 pusieron el log 99 pase raso 89 está bien finalización 88 que tenía velocidad de aceleración 99 subió un punto en potencia tiro 84 equilibrio 98 y resistencia 88 muy muy bueno este Sterling la verdad chicos llega a media 99 al máximo nivel me hubiera gustado llevarlo al máximo así que si de repente por ahí fichamos a un Sterling entrenaremos a este jugador entrenamiento de posición a ver bueno le damos smc ya para que se adapte y habilidad vamos a ver si tiene habilidad le podemos dar vamos a darle una habilidad a ver tiro con empeine o tiro con empeine vamos a dejarle tiro con empeine y bueno vamos a irnos que para mí creo que ha sido el mejor entrenamiento en cuanto a o sea mira ha dejado a todos a la mayoría los ha dejado 97 o sea Sterling 97 Sergio o sea de los de los últimos que hemos entrenado lo ha dejado a Sergio Busquets en 97 de media y vamos a irnos que para mí ha sido entre comillas el único entrenamiento ahí interesante que ha sido a Paul Pogba que le metió un buen entrenamiento casi al máximo ahí que realmente gente está a 382 o sea vamos a cerrar con Pogba vamos a darle sus 2000 puntitos a ver 2000 puntitos para ver si llega a media 98 a ver no se queda en media se queda ahí en esa media y bueno para cerrar nos vamos a ir con Pogba que está a 3 niveles del máximo nivel hemos entrenado a buenos jugadores nos ha metido chetabón pero creo que el mejor entrenamiento ha sido a este Pogba así que gente si no están suscritos al canal suscríbanse denle like comenten que tal les pareció este entrenamiento a pesar de que Konami por ahí nos ha trolleado bastante ha metido unos buenos entrenamientos entre comillas este creo que ha sido el mejor a tremendos Pogba un MC muy bueno a Sergio Busquets también lo hemos dejado en media 97 al igual que Sterling muy chetado pero nos vamos con este Pogba que es el más cercano al máximo nivel que hemos entrenado así que déjenme en los comentarios si entrenaron a uno de estos jugadores y que tal les pareció si lo han probado al máximo nivel tienen alguno déjenmelo saber y les vuelvo a cerrar el video con el sorteo vamos a estar dejando a full a full lo del sorteo hasta el 7 de septiembre gente les voy a estar avisando siempre para algunos que no sepan de repente no todos lo saben y les dejo ahí el link para el sorteo que es el 7 de septiembre de un PES 2021 si son update Club Edition y como les repito nuevamente si vamos a 2000 suscriptores hasta antes del 7 de septiembre voy a hacer sorteo de dos ediciones Club Edition de PES 2021 así que suscríbanse gente compartan con quienes ustedes más gusten y estamos en contacto denle click a la campanita para que no se pierdan ningún contenido del canal que estamos ya cerca a que empiece el PES 2021 y vamos a arrancar con todo full 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 vamos a hacer directos a tope videos contenido full FIFA de repente le tomare un poquito más importancia agarremos y haremos también ahí de vez en cuando subiremos otro juego como lo han estado viendo en el canal y se vienen cosas de puta madre en el canal así que gracias como siempre por el apoyo que le dan al canal les agradezco un montón nos vemos en el próximo video chau 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 chau